Aquí trabajo normalmente, en una cabina de grabación con las paredes insonorizadas. Por eso cuando hago podcast me gusta salir a la calle a ver gente y a oír ruidos distintos. En esta cabina a veces me pongo a ver YouTube podcasters de video como Adrian MacJorian con las crónicas del último disc jockey. En su episodio reciente regresó y me puso en los agradecimientos. Gracias. Suscríbete al canal del último disc jockey de Adrian MacJorian. Gracias.